Uno de los secretos para conseguir muchas gemas está escondido en estas cuatro campañas. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Dueling. Esta vez con una pequeña guía acerca de todas las campañas que siempre están rotando dentro del juego. Vamos a hablar de la importancia que tienen cada una de ellas y cómo aprovecharlas al máximo. También vamos a hablar un poco de los potenciadores y cómo usarlos apropiadamente en cada una de estas campañas. Empecemos con la campaña de Doble Llaves y Doble Oro, la cual dice su nombre. Cada vez que recibas una de estas, te va a dar dos veces la cantidad. Y esto puede ser con cualquier duelo, básicamente, duelistas legendarios, duelistas estándar o incluso el vagabundo. El oro, la verdad, es que no es muy importante. Lo que nos importa realmente aquí son las llaves. Las llaves nos van a permitir hacer farmeos dentro del portal y estas son muy importantes. Primero que nada, para conseguir las cartas de ciertos personajes. Pero también, de ahí consigues muchas gemas. De hecho, un caso muy particular es cuando salió el mundo de Brains, que todo el mundo estaba farmeando el personaje de Soul Burner. Y muchos se acabaron sus llaves rojas. ¿Por qué? Porque muchos hicieron farmeos con el doble de recursos. Debido a que este personaje se tardaba demasiado haciendo sus duelos. Entonces, aquí es donde este tipo de campañas ayudan muchísimo a que estés preparado para cualquier cosa. Tengas un guardadito de unas cuantas llaves. De todas maneras, recuerden que en el cambio de cartas puedes cambiar las llaves grises por cualquier color de llaves. Por supuesto, recuerda que necesitas llaves grises para todos los personajes. Quiere decir, no te las acabes. De todas maneras, no vas a poder hacer tus farmeos. Nos pasamos a la siguiente campaña. Campaña de experiencia de 1.5. Quiere decir, 50% más de la experiencia que normalmente recibirías. Y así logras subir a tus personajes más rápidamente. Esta es la campaña que todo el mundo considera la mejor campaña de todas. Pero yo la pongo en tercer lugar. ¿Por qué? Porque al fin de las maneras vas a ir subiendo a tus personajes. Entonces, no es tan importante. Es simplemente un acelerador. Para las personas que están empezando, yo creo que sí sería algo óptimo. Porque seguramente van a querer conseguir ciertas cartas que dan exclusivamente por subidas de nivel. Entonces, rápidamente las pueden conseguir. Pero para muchas, esto es una fuente de ingresos. Ya que con esto, suben más rápido a los personajes. Y por ende, sacan todas las gemas que tenga el personaje. La recomendación aquí, lo que hacen muchas personas, es irse al portal. Te meten contra cualquier personaje a nivel 10. El nivel más bajo. ¿Por qué? Porque es lo más fácil, más rápido de acabar también. Y le ponen el multiplicador en 3, por 3. De esta manera, al terminar el duelo, aparte de que las recompensas van a ser por 3. Tu experiencia va a ser por 3. Entonces, vas a estar aprovechando al máximo esto. Y aquí es donde también, te recomiendo mucho, aprovechar a los duelistas estándares. Aprovecha tus orbes también. También, puedes reiniciar tus duelistas estándares. Y con esto, subir lo más rápido posible a tus personajes. Siguiente campaña. Bonus de recompensas. Esta, junto con la siguiente, son las más importantes en mi opinión. Ambas las pongo como primero y segundo lugar. Entonces, bonus de recompensas. Lo que da es 1000 de recompensas extras por cada duelo que hagas. Eso quiere decir, un cofrecito extra. Entonces, aquí es donde podemos aprovechar y farmear a los duelistas legendarios. ¿Por qué los duelistas legendarios más que los estándares? Porque estos son los que te pueden dar gemas y también cartas, habilidades, mejores cosas que los estándares. Podemos aprovecharlos aún más. Entonces, mi recomendación es que te vayas al portal. Aquí, a diferencia de la otra campaña de experiencia, le vas a poner nada más por 1. Y va a poder ser por 2, dependiendo del deck que estés usando. Nivel 40 de preferencia. Pero bueno, el objetivo aquí es meterte con un deck rápido, simplemente para terminar rápido el duelito. Y vas a estar consiguiendo por lo menos 3 cofres, 3 recompensas. Y como máximo, dependiendo del deck con el que te metas, como dije, podría ser hasta 5 recompensas. Y recuerden, estos cofres te pueden incluir gemitas. Entonces, siempre es muy importante aprovechártelo. También, un bonus extra es que aproveches a los duelistas que salen fuera del portal. Ya que estos van a tener el botón de automático. Entonces, literalmente van a ser automáticos los duelos. No vas a tener que hacer absolutamente nada. Así que la recomendación aquí es irte a todos los mundos y picarle en automático. Luego nos pasamos a la última campaña. Duelista legendario adicional. Esto lo que hace es que en todos los mundos, en lugar de que se te spawnee un solo duelista. Cada cierto tiempo, se van a estar spawneando 2 duelistas. Entonces, al igual que la anterior campaña le recomendé. Simplemente es irse a todos los mundos e irle pegando a cada uno de ellos. Y aquí es donde voy a dar la recomendación con los potenciadores. Siempre que se encuentren a un personaje a nivel 40, que es el máximo. ¿Y por qué es importante el nivel 40? Porque estos son los que tienen más probabilidad de soltar gemas y también las cartas de los personajes. Ahora, la diferencia es que no vas a usar siempre todos los potenciadores con cada uno de estos duelistas. El que siempre vas a usar, bueno, el que siempre te recomiendo usar, es el potenciador de resultado. Esto porque, al igual que hablamos, la campaña pasada te da 1000 puntos de evaluación extra de duelo. Eso quiere decir, un cofre extra. Entonces vas a tener más probabilidad de sacar más gemas, más cartas, más habilidades. El siguiente, el potenciador de experiencia. Aquí siempre lo puedes usar cuando tú quieras. No necesariamente con alguna campaña. Esto dependerá de si quieres aumentar más rápido el nivel de tus personajes. Ojo, esto no se combina con la campaña. Eso quiere decir, simplemente vas a ganar otro 50% de lo estándar. Vale, pero sí, esta se puede usar cuando tú desees. Las últimas dos, estas son las que tienes que guardar en caso de que te enfrentes a un duelista muy poderoso. ¿Por qué? Porque una te da un poco más de vida. Digo, si pierdes el duelo, vas a poder sobrevivir ese duelo. Vas a poder tener otro turno, básicamente. Y la otra te da una carta adicional, que puede ser Mirror Force, Renanza al Monstruo, o incluso Pod Upgrade, entre otras cartas. Entonces, básicamente las guardas para cuando sepas que un duelista es muy difícil de ganar. Yo aquí para simplificar las cosas, lo que hago es, dependiendo del mundo, si es un mundo donde no tenga muchos métodos de invocación, como por ejemplo el mundo original, DM, el mundo de GX, el mundo de DSOD, o incluso el mundo synchro, siempre evito usar estos potenciadores. Pero ya cuando son el mundo péndulo, ARC-5, el mundo de Brains, ahí sí o sí quiero usar estos potenciadores. Pero igual, conforme vayan avanzando ustedes, van a ir viendo de que, ah, ok, a este siempre le gano, no necesito usar potenciador. Ya con eso pueden ahorrarse dichos potenciadores. Y así como mencioné con el potenciador de resultado, esto exclusivamente para los de nivel 40. Muy importante, para que haya más probabilidad de sacar recompensas buenas. Entonces, resumen, y lo que yo hago, mi secreto para tener un poco más de gemas, es siempre irme a todos los mundos y aprovechar los duelistas legendarios que están fuera del portal. Si son de nivel 40, les pongo potenciadores, dependiendo de qué personaje sea, también les pongo los potenciadores para poder aguantar y tener más cartas y todo eso, y así aprovecharlos al máximo. Y lo mejor de todo es que estos, pues son duelistas que puedes poner en automático. Así que no te quita tiempo, puedes hacerlo mientras estás en el trabajo o haciendo tu tarea. Así aprovechas al máximo lo que te da el juego. Y bueno, eso es todo por este video. Nada más quería compartirles mis secretos para sacar un poco más de recursos. Para los que siempre me están preguntando cómo es que siempre tienes gemas, pues ese es uno de tantos detalles. Links de otras formas de sacar gemas en la descripción. Para que están empezando, les recomiendo mucho la lista de producción. Les ayudará mucho. Por mi parte, eso será todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. No olviden dejarles su buen like si les gustó. Y también no olviden suscribirse al canal para no perderse de más videos que ayudan mucho a todos los duelistas. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Gracias!